Amigos de Equaman TV Internacional, nos encontramos en un sector muy hermoso como es la Plaza Foch Un momento de expresar y darse a conocer a nivel internacional, ese saludo para la ciudad de Nueva York ¿Cómo es tu nombre? Bueno, me llamo Lely Pérez Gavillanes Carlácaro Mi nombre es Giovanna Puente y les deseo muchos éxitos y bendiciones para todos ustedes Bueno, mi nombre es Reina Monroy y les deseo mucha suerte por allá en Estados Unidos La ciudad de Quito, Ecuador, a los turistas extranjeros Bueno, en este momento estamos trabajando en lo que es medios de comunicación, radios, todo lo que es canales de televisión y sé que en este momento estamos apoyando mucho a lo que es el talento nacional e internacional Bueno, yo soy bailarina y soy modelo, a veces trabajo de bailarina, dependiendo del cantante, nacionales obviamente ¿Qué opinión tienes de la música nacional? Bueno, la música nacional para mí representa mucho porque en sus letras habla mucho sobre la historia ecuatoriana y puede hacer una invitación a todas las personas que nos ven para que se enteren un poco más del país Pues que es muy bello, que todo tiene maravillas, nuestro Ecuador No, 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 no No, pues yo obviamente me gusta el ecuatoriano, lo propio de nuestra tierra pero sí, lo que venga un extranjero ¿Qué tiene el manaba que no tiene quiteña? De todo No sé por qué nos gusta a nosotros, los hombres también nos gusta a las mujeres manabas Porque cocinan rico En la mejor zona de Quito, ojalá Dios quiera que se componga el sector Porque este momento está un poquito medio, medio, medio de capa caída Pero bueno, con estas mujeres tan bellas desde Quito, Ecuador Me despido para todos ustedes allá en la ciudad de Nueva York y en el mundo entero Soy Luis Berresueta, corresponsal de Equaman TV Internacional Ustedes están viendo Equaman TV Internacional